Buenas noches, gracias por acompañarnos, les saluda Hilda Gutiérrez. Yo soy Carla Mesola, muy buenas noches, comenzamos con las noticias. Una vida se apaga y otra llega al mundo luego de un trágico accidente en el condado de Ventura, Hilda. Así es, Carla, una joven latina perdió a su madre en el choque entre cinco vehículos, pero el mismo día dio a luz a su hija. Viviana Cerrade nos habla del drama de esta familia. Pasamos contigo, Viviana, para que nos cuentes buenas noches. Así es, muy buenas noches, y fue en esta intersección de la carretera 126 y la calle Center que una madre latina salió expulsada de su vehículo varios pies y murió en la escena, dejando a tres hijos huérfanos de madre y a una de ellas debatiéndose entre la vida y la muerte. El vehículo de María Paniagua terminó en metales retorcidos, después que otro carro la chocara por atrás empujándola a la carretera donde cuatro carros la embistieron. Ella viajaba con su hija de cuatro años y nieto de dos el día lunes. No pueden ser mis hijos y mi madre que se me hayan ido, porque hubo un muerto. El nieto de la víctima, quien también estuvo en el choque, ya fue dado de alta, pero la menor de cuatro años tiene las dos piernas fracturadas junto con la mandíbula y costillas, pulmones perforados y sangrado interno del cerebro. Yo le digo a mi madre que me la deje, que no se la vaya a llevar, porque yo la quiero. Yo le digo que yo le voy a mirar a sus hijas, yo las voy a cuidar como las mías. María cumplía 42 años. Este 24 de diciembre nos contó su hija menor, quien ya le había comprado varios regalos. Era mi amiga, era todo para mí, ella hacía todo para mí. A su corta edad, la muerte inesperada de su madre le ha cambiado la vida para siempre. Y mi hermana, ella va a ser mi mamá, y sus hijos van a ser mis hijos también. Y yo la voy a cuidar mucho. La familia tiene una cuenta en la página de internet golffundme.com, bajo el nombre de María Paniagua Funeral Expense, para recaudar fondos para el entierro de su madre y costo del hospital. Y hasta el momento, las autoridades no consideran que el alcohol ni drogas hayan jugado un factor en este trágico accidente. Pero si usted tiene información, puede comunicarse con las autoridades del área. Desde Pirú, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana. Buenas noches. Gracias.